Marque Matilde, marque Matilde, marque Matilde Inandrea, marquina, marquina Eso, Andrea, muy bien, muy bien Vaya, vaya, vaya Marquina, vaya Marquina, marquina Matilde, otra vez Matilde, seguí marcando Vale, cara Inandrea Inandrea, excelente Salud del área Volvemos Vamos, vamos Matilde, dale Matilde Marquina, marquina Bien, bien, bien Baja un poco más para recuperar el valor Ahí está el medio Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Están apurando Dale, dale, pia Dale, dale, pia Dale, pia Dale, pia Muy bien Dale, pia Dale, pia Dale, pia Con la lanza Con la lanza Ahora hay que marcar, Paula Ordenalas ahí, hay que marcar Sacané, pia Hay que marcar, Olivia Dale, dale, pia Dale, pia Dale, paula Dale, pia Vamos Matilde Dale, pia 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 Dale Déjame ordenar los pocos Mirá, que ahí está siempre Andá, pobre Niño Vamos y saca Dejame ir en el piso El valor, le dejo el piso afuera Dejame el terreno afuera Ahí va ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!